El Carnaval Universitario 2016 En medio de música, color y glamour, fueron coronados los reyes de la Universidad Autónoma de Campeche, Irving I y María Fernanda I, amenizados con la presentación estelar de la célebre banda Panteón Rococó. La velada de coronación dio apertura con la participación del grupo Roll Circus, que deleitó al público con temas al estilo rock alternativo, para posteriormente dar lugar a la pasarela de reyes invitados. Volar, volar y nunca regresar, mientras ciego a la fiesta vieron soñados. Soberanos del Carnaval, Inapam, Reyes Infantiles, Instituto Campechano, Conalep y Los Chicos Godoy, fueron algunos de los invitados a la pasarela de la noche, cerrando con broche de oro la presentación de Ana Jocelyn I y Ángel I, con su pasarela de despedida como soberanos de la Universidad Autónoma de Campeche, quienes recibieron un merecido reconocimiento por su digna participación en el Carnaval 2015. Fue así que el momento estelar de la noche llegó. María Fernanda e Irving salieron a dar su primera pasarela previa a recibir oficialmente los honores que los acreditaron como reyes de la Universidad Autónoma de Campeche para el Carnaval 2016, portando sus glamurosos trajes en tonos verdes y grises. La directora del DIF estatal, Silvia Elena Parrao Arceo, entregó cetro y corona a María Fernanda, al mismo tiempo que la presidenta del DIF municipal de Campeche, Ena Ortiz de Hernández, coronó oficialmente a Irving, poniendo así el orgullo universitario en alto. Tenemos reina del carnaval universitario, la beña María Fernanda Torres de Castillo, la Universidad Autónoma de Campeche ya tiene soberanos. Irving Manuel Paz es rey del carnaval universitario 2016. Irving I. Notablemente emocionados con los ojos llenos de lágrimas y la sonrisa imposible de borrar, los reyes de la UAC hicieron su primera pasarela como soberanos, dando paso a que los recién coronados pudieran prepararse para mostrarle a los campechanos el esfuerzo y dedicación con la que trabajaron para su presentación, dio inicio a la ronda de comparsas invitadas siendo la Academia de Danza Fará, la Reina de los Juegos Florales Universitarios, la comparsa de Hugo Curcumelis y Rosita Magaña, la Escuela Fray Angérico, algunas de las que pusieron a bailar a los cientos de asistentes. Después de cinco comparsas invitadas, por fin llegó el momento culminante. María Fernanda e Irving salieron al escenario a demostrar lo mejor de ellos, dejando el corazón en cada paso de la comparsa a la que titularon Viva la Música, a cargo de Jorge Blancas. Gran variedad de canciones, estilos y épocas fueron los que hicieron sentir los reyes a todos los espectadores. Celia Cruz, Lady Gaga, Michael Jackson, música electrónica y música instrumental fueron algunos de los temas que cundieron el escenario. Todos buscamos por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena, puedo dar más sin más si le pedí su mano, y nos casamos en las medias de Caleta. ¡Gracias! ¡Gracias! La pasión de sus pasos se podía notar en sus rostros, pues disfrutaron cada momento de su espectacular presentación, en el cual usaron gran variedad de vestuarios con lentejuelas, brillos, colores y estilos, tanto los soberanos como sus más de 120 integrantes de la comparsa. Fueron más de 45 minutos de explosión musical, por lo que al finalizar el público galardonó a sus altezas con aplausos y ovaciones de pie. ¡Gracias! 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 Y para cerrar la gran noche, la célebre banda Panteón Rococó mantuvo encendidos los ánimos y la algarabía de todos los asistentes que convirtieron el foro a Kimpech en una estruendosa fiesta. ¡Gracias! Con imágenes de Jorge Martínez e información de Candy García, Telemar, Noticias.